Solaridad Solaridad Significará Luz y calor Que impregnará cada ser Como un abrazo De humanidad Que quisiera Intorno a mi sentir Solaridad Es esta la idea Si tú la puedes Aceptar La esperanza Nos dará Grítala Tú también Deja que Gane la fantasía Tú Grítala porque Tiene sentido Si no es sólo Mía Llena de intensidad Llena de Fuerza que no servirá Imaginando Que Con la Sonrisa Se puede Pensar Yo me lo creo Y digo que sí La cantaré Como es lo que Me gusta así Solaridad Esta será La palabra Para construir Un mundo nuevo Donde vivir Sin las mentiras Que hacen sufrir Solaridad Lo ha escrito Para que pueda Iluminar El camino Con su luz Grítala Tú también Deja Deja que Deja que gane La fantasía Tú Mica la Porque Tiene sentido Si no es sólo Mía Llena de Intensidad Llena de Fuerza que no servirá Imaginándote Con la sonrisa se puede pensar Imaginando que ahora pasará Sucederá Llena de intensidad Llena de fuerza que nos servirá Imaginando que Con la sonrisa se puede pensar Yo me lo creo y digo que sí La cantaré como es longa Me gusta así La quiero 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 así